Bien, pues vamos a ver. Aquí han puesto muchísimas cosas y han puesto dibujitos y eso diferentes y tal. Me ha hecho gracia. Y vamos a ver los objetivos. El nombre es curioso, es el Testamento del Rey. Objetivos... Objetivos... Lo único es que luego no me habéis puesto qué tipo de objetivos son cada uno. Ah, sí, a la derecha lo ponéis, ¿verdad? Objetivos motores, desarrollar un gran rango psicomotriz. Desarrollar velocidad en los movimientos. Mejor enlazamiento y ahora los que trabajan así. Bueno, está aceptable, aunque el primero... O sea, un poco raro, ¿eh? Yo no llego a entender muy bien que es lo de desarrollar un gran rango psicomotriz. A lo mejor luego no lo sé. Bueno, siguiente. Objetivo de consecución. Llevar los materiales necesarios, tal. Evitar golpearlos, ¿vale? Bien. ¿Y el meta? ¿Conseguir llevar la corona a tu fortaleza? O sea, solamente con eso ya se gana. Sí, pero es que hay varias fases ahora. Vale, vale, vale. Pero que el que al final la lleva, que nada más que se puede llevar una vez, gana y eso será al final, ¿no? Sí, sí. Perfecto, pues por ahora esto está bien, tenéis muchas calificaciones, clasificaciones, está bien hecho. Y ahora ya, el gráfico ya... A ver, cuando lo ves así te impacta, ¿no? Pero dices, está bien, está bien. Dices, disposición y tal, fase inicial. Y ves, dices, ah, muy bien, pues tal y como lo han puesto al principio. El material y todo eso lo habéis puesto muy bien, me ha parecido... Luego los gráficos ya empiezo y dices, Dios mío, pero está bien. No, no, pero me parece bien. Me parece bien, disposición inicial fase 2, disposición inicial fase 3, pero está. Son parecidas como tal, pero claro, cambia un poquillo en la carta, el material y luego la corona al final. Cambia, cambia. Sí, sí, sí. No, no, yo no digo que en la disposición, en la disposición inicial cambia un poco. Sí, lo sé, lo sé, pero que cambia un poco. Solamente cambia lo de la carta, el material y eso. Y luego los estos, sí, sí, pero sí me parece, me ha parecido muy bien, muy bien explicado y muy bien. Pues en la dibujo me ha parecido también. Vale, Andrea, o sea que no... Está muy bien. Sí, 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 a mí se me ocurrió eso porque creo que os da que penséis cómo se desarrolla el pueblo. Pues venga, que parece que hoy hay poca gente, vos no sé, oye, me... Vale, chicos, bueno, buenos días lo primero de todos. Somos Andrea, Alejandro, Carmen y yo, Alba. Y lo primero que os quería pedir es que prestárais atención porque son muchas normas y varias fases. Entonces, si no lo entendéis ahora, pues luego os va a costar más como comprender el desarrollo del juego. Entonces, nosotros hemos querido ambientar un juego que lo hemos llamado el Testamento del Rey porque hemos pensado que hay un reino en el que su rey se ha muerto, ¿no? Y ha dejado en un testamento que cuatro familias tienen que luchar por la corona y pues la que la gane se quedará como familia real. Entonces, hemos hecho tres fases. En la primera fase, ¿vale? Nos vamos a dividir en cuatro grupos. Ahora hacemos los grupos y decimos los colores y tal que tenéis. En la primera fase, el objetivo es que cada grupo va a tener una lista de materiales, ¿vale? Entonces, los materiales están distribuidos por el espacio y tenéis que completar esa lista de materiales. Entonces, ¿cómo se desarrolla la base del juego? Cada uno va a tener una pelota de goma espuma y para ir contra... O sea, para como quemar a los compañeros de otro equipo lo que tenéis que hacer es pues tirarle la pelota. Si le quema a esa persona, se tiene que volver a su fortaleza y si llevaba algún material en el suelo, dejarlo en el suelo y volverse a su fortaleza. Una vez vuelve a su fortaleza, ya puede volver a salir y volver a coger material. Por ejemplo, yo soy del equipo azul y Naira es del equipo rojo y quiero un cono que tiene Naira. Pues le doy con la pelota, siempre por encima de... O sea, por debajo de la hombra y sin violencia, por favor. Y ya está, le doy con la pelota que le quemo, ¿vale? Pues yo ya podía coger ese cono y Naira lo tiene que dejar y volverse a su fortaleza sí o sí. Y recuperar la pelota lo más rápido posible. Y eso, cuando lancéis, por favor, lo más rápido posible, coger la pelota porque ese es vuestro arma para poder seguir moviendo. Sí, la pelota no podía avanzar por el campo. Claro. Esa sería la fase 1. Entonces, cuando acabemos la fase 1, que van a ser unos 10 minutillos, el equipo que haya conseguido la lista de materiales tendrá una ventaja y el que menos materiales haya conseguido de su lista, tendrá una desventaja. Cada equipo va a tener una lista diferente. En la segunda fase, luego las vamos a ir explicando. Bueno, en la primera fase, primero, va a haber los últimos dos minutos, va a suceder como un incendio y entonces, en vez de desplazaros andando, tenéis que desplazaros sí o sí a menos de un metro de altura. Es decir, a cuclillas, a cuadrupedias, como queráis. Pero, bueno, eso lo avisaremos con el silbato los dos últimos minutos, ¿vale? Entonces, la segunda fase es el mismo sistema de juego, pero ahora, en vez de materiales, son cartas. Ya no tenéis que conseguir un número estimado de cartas, pero lo suyo sería que consiguierais las máximas posibles, porque son sobres donde dentro va a haber ventajas, desventajas o cosas que servirán para la fase 3. Y las ventajas y desventajas que consigáis en la fase 1 también servirán para la fase 3. Porque la fase 3, que es el objetivo, meta del juego, será conseguir la corona. Entonces, si yo en la fase 1 y en la fase 2 he conseguido un montón de ventajas, tendré muchas más posibilidades de coger la corona, que va a estar en el centro, de, por ejemplo, taparme con un escudo, tener una vida extra, etcétera, que ya lo iban explicando. Y pues será más fácil que vuestro equipo consiga la corona y ganéis el juego. Las cartas no se van a poder abrir hasta el inicio de la tercera fase. Exacto. En la tercera fase vamos a dejar un minutillo, nada, que podéis hacer un plan de estrategia, vale, pues tenemos estas ventajas tal, y os lo organizáis. Bueno, eso ahora os lo iremos explicando según las ventajas que tengáis cada uno. Nosotros vamos a estar asociados uno a cada grupo, hemos dicho que somos cuatro, entonces, si tenéis alguna duda, nos la preguntáis y si hacéis cualquier incumplimiento de la regla, pues habrá una sanción, que será, o si es violencia o no respetarnos a nosotros ni al juego, eliminados del juego, o quitamos material, cartas, lo que sea. ¿Lo habéis entendido alguna duda? Ah, que se puede robar material y cartas a la base de los otros equipos. Exacto. Si veis que ya no queda material en el suelo, porque ahora mismo está organizado. Las listas son distintas, pero tenéis diferencias de algunos materiales y diferencias en el número de material. Exacto. Que si veis que ya no queda material y queréis ir a la fortaleza del de allí, podéis ir, pero que no te quemen. Y bueno, lo que hay aquí de portería, pizarre tal, obstáculos, para que os escondráis, lo que queráis. Claro, como un campo de batalla. El que limita la base son los bancos. Exacto. Y el banco para atrás es vuestra base. Ahí tenéis que dejar los materiales, cartas, todo eso, ¿vale? También se sanciona hacer servicio guardia en la base. Exacto. No puede estar más de 30 segundos. No, sería lo suyo. 30 segundos seguidos en la base, es penalizado, ¿vale? Si tú le das a alguien de otro equipo y deja el material, tú no puedes robar directamente, ¿no? Te puedes matar también. Claro, claro. Te puedes matar. El material se queda en el suelo y ya cierra de nadie. Te lo cojas y no te matas. Entendido. Vale, pues la división la vamos a hacer según el avatar que tengáis. Diamantes, corazones, tréboles y picas. Más o menos, vamos a organizarnos ahora sí, si vamos a que falta gente en algún equipo, lo que sea, para los vamos a cabir. Entonces, los diamantes, allí el equipo azul. Y ahora os damos un peto, ¿vale? Allí los corazones. Allí al surdo, a la derecha, los tréboles. Y allí a la izquierda, al fondo, las picas, que son amarillas. Y ahí tenéis ya la lista de material que os va a hacer en falta. Podéis ir mirando. Vamos, tréboles. Gracias. Gracias. A ver, corazones, no hay nadie más. Yo soy corazón. Corazón, por eso tan difícil. Oye, ¿está Iván Hidalgo por ahí? No, no. No, no. No, avatar es el que tiene que poner la púrgula. Ah, diamantes. Diamantes. Los diamantes, tú y tú y tú. ¡Gracias! A ver, eh... A ver... Un pequeño abogado. ¿Vale? Cuatro y cinco. Sí, que lo haces. Vale. Aquí son cuatro y aquí cinco. Julio, Julio, se va a dar el mismo, por favor. ¡Aquí una, aquí una! ¡Aquí una, aquí una! ¡Aquí una, aquí una! A ver, no sé por tanto que se va a venir. y mirad vuestra lista si no mirad lo que está en la lista no se puede hacer equipo rojo equipo rojo un material por persona solo uno solo uno ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya! repartimos los materiales ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y tiene una matemática ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Ya tenéis! ¡Ya tenéis! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Corto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Muchas! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Oh doloroso! ¡Y todos tienen que agregar ciertas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Oficina de los hombres! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡El balón lo va a tener sin balón! ¡Vamos! ¡Vuelve rápido! ¡Vamos! 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 ¡Venga, seguimos, seguimos! ¡Venga, seguimos! ¡Venga, seguimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡Es lo mismo! ¡Para mí! ¡Salimos de base! ¡Ya! ¡Vamos, vayamos, vayamos! ¡No, no, vayamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Lleva! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Sencio! ¡Vale! ¡Cono el mundo! ¡Vamos a surendromعد! ¡Vamos a surendrompan! ¡Vamos a surendrompan! ¡Vamos a surendrompan! ¡Vamos! ¡No hay problemas! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡A ver! ¡Vamos a pasar a la última salida! La más importante que es cuando tenemos que caerla en el otro. Me encanta la bandera. Y tener mucho estímulo, ¿eh? ¡Escuchadlo! Más de 1, 2, 3. Tenemos que 1, ¿Vale? ¿Qué va a ser? Una... Tantinilla. Si quieres que la tantinilla, nos va a sacar. ¿Ok? De acuerdo, tenemos el ritmo. Lo cambiamos. Lo cambió que ella con una... ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!